Venimos del municipio de Huatretlauca, de la Mistega Poblana. Nuestra casa se llama Tepanatomi. Venimos representando lo que es nuestras costumbres y tradiciones con esta ofrenda que nuestros padres y nuestros abuelos nos han enseñado. El significado de la ofrenda es el camino que tenemos ahí, es el que guía a la persona al difunto. Posteriormente tenemos una cruz, la cual simboliza la muerte de la persona. Es por ello que se le brinda la ofrenda. En el primer piso tenemos lo que es la vida de la persona en la tierra. Ahí podemos ver que tenemos un incienso, el cual el humo simboliza las oraciones elevadas al cielo. El agua bendita, el cual simboliza el bautizo de la persona. Tenemos las velas, las cuales representan la luz. Tenemos ahí también lo que son las cañas, las cuales son como si fueran las espadas, las cuales son para defenderse. Posteriormente en el segundo escalón tenemos lo que llamamos el purgatorio. En este escalón tenemos unas velas, las cuales representan lo que va a guiar al alma en la oscuridad. Sería la iluminación que va a tener. También tenemos ahí el pan de color rojo, el cual es dulce, especialmente para los niños. El pan blanco que es para los adultos. En el siguiente escalón, que simboliza el cielo, tenemos lo que son las naranjas, las cuales son una riqueza de la naturaleza. Y pues también tenemos una imagen, la cual representa el altar. También tenemos cosas que representan o le gustaron a la persona que envida o a quien se le ofrenda. Los puentes simbolizan la alegría de recibir a la persona en nuestras casas porque nos viene a visitar. Tenemos ahí lo que es la canasta. La canasta simboliza de que la persona si fue mujer en vida, pues se lleva su canasta cuando ya se va. Y el chiquihuite es para los difuntos que fueron varones. Es el significado de nuestra ofrenda. También se puede poner una veladora en la parte de afuera, la cual es para las personas que ya no tienen quien les ponga una ofrenda. Sería para el almazón. Muchas gracias, esperamos contar con su visita en algún momento en el municipio de Guatatlauca. Tenemos mucho que presentarle al mundo. Contamos con artesanías y con muchas tradiciones muy hermosas.